Es el Evangelio según San Lucas Evangelio según San Lucas Anuncio de la pasión, condiciones del discipulado Luego les dijo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho Que sería rechazado por los ancianos Y los jefes de los sacerdotes Y los maestros de la ley Que lo matarían y que al tercer día resucitaría Entonces se puso a decir a todo el pueblo El que quiera venir en pos de mí Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz de cada día y me siga Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí Ese la salvará Pues de qué le sirve a uno ganar todo el mundo Si se pierde o se arruina a sí mismo Porque si uno se avergüenza de mí o de mi mensaje El Hijo del Hombre se avergonzará El Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga con su gloria Con la del Padre y con la de los santos ángeles Les aseguro que algunos de los que Les aseguro que algunos de los presentes no morirán Antes de haber visto el reino de Dios Transfiguración de Jesús Unos ocho días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago Y subió a la montaña para orar Mientras oraba Cambió de aspecto de su rostro Y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente En esto aparecieron Conversando con él dos hombres Eran Moisés y Elías Que resplandecientes de gloria Hablaban del éxodo Que Jesús iba a cumplir en Jerusalén Pedro y sus compañeros Aunque estaban cargados de sueño Se mantuvieron despiertos Y vieron la gloria de Jesús Y a los dos que estaban con él Cuando estos se retiraban Pedro dijo a Jesús Maestro Que bien estamos aquí Hagamos tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Pedro no sabía lo que decía Mientras estaba hablando Vino una nube y los cubrió Y se asustaron al entrar en la nube De la nube salió una voz que decía Este es mi hijo elegido Escúchenlo Mientras sonaba la voz Jesús se quedó solo Ellos guardaron silencio Y no contaron a nadie Por entonces Nada de lo que habían visto El muchacho epiléctico Al día siguiente Cuando bajaban de la montaña Vino a su encuentro mucha gente Y un hombre de entre la gente gritó Maestro por favor Haz algo por este hijo mío Que es el único que tengo Un espíritu se apodera de él Y de repente Lo hace gritar Y lo zarandea con violencia Haciéndole echar espuma por la boca Y aún después de haberlo maltratado Con dificultad lo deja Suplique a tus discípulos Suplique a tus discípulos Que lo expulsaran Pero no pudieron hacerlo Jesús respondió Generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes Y soportarlos? Tráeme Tráeme a tu hijo Tráeme aquí a tu hijo Cuando el niño se acercaba El demonio lo tiró por tierra Y lo sacudió violentamente Pero Jesús ordenó salir al espíritu impuro Sanó al niño Y se lo entregó a su padre Y todos quedaron admirados Al ver la grandeza de Dios Segundo anuncio de la pasión Todos estaban maravillados Por todas las cosas que hacían Entonces Jesús dijo a sus discípulos Escuchen atentamente estas palabras El hijo del hombre va a ser entregado En manos de los hombres Pero ellos No entendían lo que quería decir Les resultaba tan oscuro Que no llegaban a comprenderlo Y tenían miedo de hacerle preguntas Sobre el tema ¿Quién es el más importante? Surgió entre los discípulos Una discusión Sobre quién sería el más importante Jesús al darse cuenta de la discusión Tomó a un niño Lo puso a su lado y les dijo El que recibe a este niño En mi nombre A mí me recibe Y el que me recibe a mí Recibe al que me ha enviado Porque el más pequeño Entre ustedes Es el más importante Estar con Jesús Juan tomó la palabra y le dijo Maestro Hemos visto a uno Expulsar demonios En tu nombre Y se lo hemos prohibido Y se lo hemos prohibido Porque no pertenece a nuestro grupo Jesús les dijo No se lo prohíban Que el que no está contra ustedes Está de parte de ustedes Viaje a Jerusalén Primero Seguimiento y confianza en el Padre No admiten a Jesús en Samaria Al acercarse el tiempo de su salida De este mundo Jesús tomó la decisión De ir a Jerusalén Entonces se envió por delante A unos mensajeros Que fueron a un pueblo de Samaria Para prepararle alojamiento Pero no quisieron recibirlo Porque se dirigía a Jerusalén Al ver esto Los discípulos Santiago Y Juan dijeron Señor ¿Quieres que mandemos Que baje fuego del cielo Y los consuma? Pero Jesús dirigiéndose Hacia ellos Los reprendió severamente Y se fueron a otro pueblo Condiciones para seguir a Jesús Mientras iban de camino Uno le dijo Te seguiré donde quiera que vayas Jesús le contestó Los zorros tienen guaridas Y los pájaros del cielo nidos Pero el hijo del hombre No tiene donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él contestó Señor Déjame ir antes A enterrar a mi padre Jesús le respondió Deja que los muertos Se enterren a sus muertos Tú ve a anunciar El reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Te seguiré Señor Pero déjame despedirme Primero de mi familia Jesús le contestó El que pone la mano En el arado Y mira hacia atrás No es acto Para el reino de Dios Los discípulos enviados A misionar Después de esto El Señor Designó a otros 72 Y los envió por delante De dos en dos A todos los pueblos Y lugares A donde él pensaba ir Y les dio estas instrucciones La cosecha La cosecha es abundante Pero los obreros Pocos Rueguen por tanto Al dueño que envíe obreros A su cosecha Pónganse en camino Sepan que los envío Como corderos En medio de lobos No lleven bolsa Ni morral Ni sandalias Ni saluden a nadie Por el camino Cuando entren en una casa Digan primero Paz A esta casa Si hay allí Gente de paz Su paz Recaerá sobre ellos Si no Regresará a ustedes Quédense en esa casa Y coman Y beban De lo que tengan Porque El obrero Tiene derecho A su salario No anden de casa En casa Si al entrar en un pueblo Lo reciben bien Coman lo que les presenten Sanen a los enfermos Que haya en él Y anuncienles Está llegando a ustedes El reino de Dios Pero si Entran En un pueblo Y no lo reciben bien Salgan a la plaza Y digan Hasta el polvo De su pueblo Que se nos ha pegado A los pies Los sacudimos Sobre ustedes En señal de protesta Pero sepan De todas formas Que está llegando El reino de Dios Les digo que El día del juicio Será más tolerable Para Sodoma Que para ese pueblo Hay de ti Corazán Hay de ti Bexayda Porque si en Tiro Y en Sidón Se hubieran hecho Los milagros Realizados en ustedes Hace tiempo que Vestidas de luto Y sentadas Sobre cenizas Se habrían convertido Por eso Será más tolerable El día del juicio Para Tiro y Sidón Que para ustedes Y tú Cafarnaum Te elevarás Hasta el cielo Hasta el abismo Te hundirás Quien los escucha A ustedes A mí me escucha Quien los rechaza A ustedes A mí me rechaza Y el que Me rechaza A mí rechaza Al que me envío Y el que Me rechaza Y el que me rechaza A mí Rechaza Al que me ha enviado Regreso de los discípulos Alegría De estos Y de Jesús Los 72 Regresaron Llenos de alegría Diciendo Señor Hasta los demonios Se nos someten En tu nombre Jesús le dijo He visto a Satanás Cayendo del cielo Como un rayo Les he dado poder Para pisotear Serpientes Y escorpiones Y para dominar Toda la potencia Enemiga Y nada Los podrá Dañar Sin embargo No se alegren De que los espíritus Se le sometan Alegrense más bien De que sus nombres Están escritos En el cielo En aquel momento El Espíritu Santo Lleno de alegría A Jesús Que dijo Yo te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque Has ocultado Estas cosas A los sabios Y prudentes Y se las has dado A conocer A los sencillos Si Padre Así te ha Parecido bien Todo me lo ha entregado Mi Padre Y nadie sabe Quién es el Hijo Sino el Padre Y quién es el Padre Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo quiere revelar Dirigiéndose Después a los discípulos Les dijo en privado Dichoso los ojos Que ven lo que ustedes ven Porque les digo Que muchos profetas Y reyes Quisieron ver Lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oí lo que ustedes oyen Pero no lo oyeron El buen samaritano El buen samaritano Se levantó entonces Un experto de la ley Y le dijo Para tenderle una trampa Maestro ¿Qué debo hacer Para obtener La vida eterna? Jesús le contestó ¿Y que está escrito Una ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley Respondió Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Jesús le dijo Has respondido correctamente Haz eso y vivirás Pero él queriendo Justificar Se preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió Un hombre bajaba De Jerusalén A Yérico Y cayó en manos De unos Asaltantes Que después De despojarlo Y golpearlo Sin piedad Se alejaron Dejándolo Medio muerto Un sacerdote Bajaba a Caús Casualmente Por aquel camino Y al verlo Se desvió Y pasó de largo Igualmente Un levita Que pasó Por aquel lugar Al verlo Se desvió Y pasó de largo Pero un samaritano Que iba de viaje Al llegar junto a él Y verlo Sintió lástima Se acercó Y le vendó Las heridas Después de haberselas Limpiado con aceite Y vino Luego lo montó En su cabalgadura En su cabalgadura Lo llevó a una posada Y cuidó De él Al día siguiente Sacó unas monedas Y se las vio Al encargado Diciendo Cuida de él Y lo que gastes De más Te lo pagaré A mi regreso ¿Quién de los tres Te parece Que fue prójimo Del que cayó En manos De los asaltantes? El otro contestó El que tuvo compasión De él Jesús le dijo Vete y haz tú Lo mismo Lo mismo